Vamos primero a ver este video de Loret de Mola y comentamos. Adelante, querido Loret. Y lamento que el presidente López Obrador otra vez no haya respondido a la solicitud que le hice para una entrevista. Uno a uno, como se hacen las entrevistas entre un presidente y un periodista. La invitación sigue abierta. Lo reitero, puede ser aquí en el estudio o yo voy a su oficina. El día que quiera, a la hora que quiera. A la hora que quiera, el día que quiera. Obviamente, jamás que se siente y que espere, no va a recibir respuesta del presidente de la República. ¿Cómo ves esto que dice Loret de Mola? Pero estos ataques también que han sufrido la familia del presidente López Obrador. Está tan desesperada la oposición que ya recurre hasta acosar, hostigar a hijos del presidente que ni son funcionarios, ni tienen nada que ver. ¿Qué opinas, mi querido Rodrigo? A ver, quien tiene derecho a la información no es la prensa corporativa, no es la prensa, es la ciudadanía. El derecho de que los gobernantes rindan cuentas es válido para la ciudadanía, no para los periodistas. Los periodistas han funcionado como intermediarios, a veces corruptos, a veces no. Pero, entonces, Andrés Manuel ha dado dos entrevistas. Una, la primera, al grupo Bloomberg, que es un grupo financiero de Estados Unidos y que tenía preocupaciones o preguntas respecto a la política energética. Esa la dio a inicios de sexenio. Y que yo recuerdo, solamente dio otra a la jornada a mediados de su sexenio. Nada más. El derecho a la información de la ciudadanía está cubierto en la conferencia de prensa matutina. Ahí han estado Jorge Ramos, Denise Dresser, Nayeli Roldán, muchos periodistas de las posiciones políticas conservadoras o de la oposición, y también muchos periodistas de posiciones políticas progresistas a favor de la Cuarta Transformación. ¿Por qué Loret o cualquier otro periodista se sentiría con el derecho de que el presidente le otorgue una entrevista? La prensa corporativa no tiene derecho a nada. La prensa corporativa está para cumplir una función que, en lo ideal, sería presentar información a la ciudadanía, pero que, en los hechos, la inmensa mayoría de la prensa corporativa en México y en el mundo responden a agendas políticas y económicas. La mañanera es la manera estratégica en que Andrés Manuel ha sorteado esos ataques viles, esos ataques en contra de su persona, de su familia, del movimiento, porque todos los días está ahí rindiendo cuentas a la ciudadanía y disputándole a la oposición el sentido común sobre lo que pasa en México. Nadie tiene derecho a una entrevista con el presidente. Quien tiene derecho a que el presidente le rinda cuentas es la ciudadanía, y eso Andrés Manuel lo hace de lunes a viernes, todos los días. De siete a diez y media luego. Tres, cuatro horas, imagínate. Y justamente lo hace para evitar esa cercanía con los que se han erguido como los intermediarios entre la ciudadanía y el poder político. Andrés Manuel detesta a los que hacen ganancia cumpliendo la función de intermediarios. Por eso los programas sociales se entregan de manera directa, por eso los servicios públicos se entregan de manera directa, y por eso la información pública sobre lo que hace el gobierno se lleva a cabo de manera directa y cotidiana como nunca antes en la historia. Si Loret de Mola quiere una nota, puede abrir su laptop en Miami y conectarse a la conferencia matutina para saber qué está diciendo el gobierno. Y si quiere hacer preguntas, que vaya a la mañanera. ¿Por qué no va a la mañanera? ¿Por qué quiere una entrevista mano a mano, como dice él? Pues porque quiere la nota, porque extraña las épocas en que esas entrevistas pactadas entre el presidente y el locutor estrella se daban. Bueno, Loret de Mola fue el encargado de lavarle la cara a Genaro García Luna por las redes de secuestro que llevaba a cabo en el gobierno de Felipe Calderón. Ahí las entrevistas mano a mano funcionaban muy bien, porque se vendía la información y la desinformación. Loret de Mola extraña esos tiempos, pero el derecho a la información es de la ciudadanía, no de Loret de Mola. Oye, me encanta este meme de Los Simpsons, donde está Loret de Mola y le dicen a Los Simpsons, sí, sí, Loret, ya te vi, ya te vi. Sí, Loret. No, o sea, protagonismo, ya el señor pues va perdiendo rating cada vez más.